Voy solitario con mi sufrir hacia el altar donde un día gris Tú, solamente tú y yo nos juramos amor, un amor es igual Ya nada, nada nos queda, ya solo el recuerdo de aquel altar Y hasta allí llegaré a implorar otra vez, otra vez como ayer Y al llegar a saltar y a rotillo a rezar que en mi reto estás tú, solo tú Y al mirar a la Virgen María me pongo a llorar, a llorar de dolor